Alianza Lima cayó ante Santiago Morrín de Chile por 1-0 en su segundo partido de la Copa de Hidratadores Femenina 2021. De esta manera las íntimas acortaron sus chances de poder clasificar a la siguiente rota. El único tanto del partido llegó a través de Valentina Navarrete a los 35 minutos. Las chilenas dominaron gran parte del encuentro y Alianza Lima le costó generar jugadas de peligro. A la vez sufrió la ausencia de su delantera Adriana López, quien estuvo fuera por una lesión muscular. Terminada la segunda jornada, el grupo B se conforma en la siguiente la mitad. América de Cali primero con 6 puntos, Santiago Morrín segundo con 3 puntos, Alianza Lima tercero con 1 punto y Deportivo Lama cuarto con 1 punto. Las blanquimoradas están obligadas a ganarle a América de Cali y esperar que Santiago Morrín pierda o empate. Si las chilenas pierden y ganan Alianza, pasan la cinta. Pero si Mosby empata, Alianza tendrá que vencer a América de Cali por más de un juego. Las dirigidas por Samir Mendoza buscarán su clasificación este jueves a las 3 de la tarde hora peor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!